El sorteo va a ser esta noche a las 21 horas. En este momento se están vendiendo en los negocios, pero como hay que pasarlo a recolectar para empezar a hacer los cómputos, yo calculo que se terminan de vender siempre en el club hasta las 18 horas. El que se lo olvida, en el club lo puede conseguir hasta las 18 horas, se vende. Bueno, hay que decir que en caso de quedar vacante, el pozo seguirá aumentando en 5.000 pesos, pero además están todos los demás premios, el cartón lleno y demás, como siempre. Como siempre, todos esos premios. Y lo otro que queremos recalcar, como mañana es feriado, el club va a estar cerrado, la secretaría, pero nosotros vamos a estar hasta el mediodía para pagar los premios. O sea, que la gente que gane esta noche, mañana a la mañana, que vaya igual que los ganadores que lleven el cuponcito, para ver que son ellos los ganadores, y se les va a entregar el premio, así tienen para el fin de semana largo. Jorge, hay que recalcar que en cuanto al vinco grande, digo, ustedes están llamando a la venta porque va a haber dos sorteos importantes en cuanto al monto económico. Sí, como vos decís, para todos los que cancelen ahora en este mes de julio, va a haber dos sorteos de 100.000 pesos cada uno, que lo vamos a estar haciendo el 31 de julio, o sea que tienen hasta el 29 todo el mes, cobrar tranquilito el aguinaldo para poder pagar el bingo, que el que empezó le debe quedar una o dos cuotas nada más para adelantar, así que muy agradecido a esa gente, que van a hacer esos dos sorteos de 100.000 pesos, como vos estás diciendo. Bueno, digo, en otro ámbito, el club tratando de recaudar fondos, digo, porque se paró, van a hacer para mañana un locro, también lechón, contarnos. Sí, en realidad hemos tomado el otro día una decisión también de no cobrar las cuotas de socio, porque está difícil la mano y queremos colaborar con eso, con la gente que tanto nos ayuda, así que bueno, de alguna forma tenemos que recuperar ese dinero y es trabajando, no tenemos ningún drama en hacerlo, así que por lo tanto mañana vamos a estar haciendo locro a 200 pesos la porción y lechón a la parrilla a 500 pesos el kilo. Lo pueden reservar llamando a Secretaría o al VAR. En Secretaría el teléfono es el ya conocido, el 426-753, y el VAR, que lo va a estar atendiendo Trucha, es un celular, 3498-619-541, es el VAR de tiro atendido por Trucha Truché. Bueno, hay que decir que todavía quedan porciones, pero que hay que apurarse a reservarlo. Sí, 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 uno va a hacer una cierta cantidad, no es cierto, pero sí, para mejor comodidad nuestra sería mejor que lo reserven hoy hasta la noche, lo vamos a estar atendiendo.